Muy buenas, en el vídeo anterior y durante la gala de presentación, el famoso cuadro de María Magdalena es robado. Poirot cree que algún invitado es el responsable del robo. Seguimos con el capítulo 2 de Agatha Christie Hércules Poirot de London Case. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. La verdad, no sé qué decir. Monsieur Hastings, este robo quizás sea un concepto nuevo y desconocido para usted. Pero para el detective Poirot es solo otro caso esperando a ser resuelto. ¿Qué hacemos entonces? Debemos ponernos manos a la obra. Si logramos determinar el punto de entrada y salida del ladrón, todo esto podría resolverse en unos instantes. Capítulo 2 La Magdalena desaparecida Vale, nuevo mapa mental desbloqueado. Debería investigar el espacio de la exposición y determinar los posibles puntos de entrada. Vale, entonces eso. Hay que examinar todo este espacio. Alcayata en el suelo. Un alcayata encontrada cerca del hueco del cuadro que falta. Lo que sugiere que se quitó de la pared muy descuidadamente. Eso no es un alcayata. ¿Esto qué es? Nada. Alcayata en la pared. Tendría que haber dos alcayatas para sujetar el cuadro y solo hay una, ¿vale? Pero es que la otra ya la has visto. Se supone que esto tendría que haberlo mirado primero y después el otro. Pero al hacerlo al revés, esta frase no cuadra mucho. Vale, y aquí está el trozo de pared que se arrancó con esta alcayata que está aquí. Barrón derribado. Lo han derribado. Quizá alguien tropezó con este jarrón por accidente. Ahora, bueno, espera. Voy a ir poco a poco. No vaya a ser... Sí, poco a poco mejor. Porque luego, ¿ves? Ahora tengo... Puedo conectar dos pruebas. Tengo un enlace para conectar. Si yo empiezo a examinar toda la habitación y se me llena todo de opciones, va a ser más difícil. Es más fácil contra menos opciones tengas. Es más fácil de conectar la tos correcta. Alcayata en el suelo o alcayata en la pared. Bueno, esta creo que está clara, ¿no? Doy un paso más hacia la verdad. Uno pensaría que el ladrón tendría más cuidado al manipular una variosa obra de arte. El cuadro fue retirado torpemente. No tendría prisa. Vale, puedo enganchar otra más. Creo que hay que enganchar esta. La que el cuadro fue retirado torpemente con que el jarrón derribado. Alguien tropezó con el jarrón porque iba con prisa. El pensamiento lógico siempre prevalecerá. Claramente el ladrón no tuvo consideración por el cuadro y al quitarlo de la pared de la sala de exposición. Vale. Y ya está. Bueno, aquí dice cuadro robado sin consideración. Pero bueno, realmente yo lo que creo es que tenía prisa. Tenía que robarlo rápidamente. Voy a seguir. Temelos. ¿Se refiere a...? Objeto añadido al inventario. El obispo Monjoy usó estos gemelos para apreciar la arquitectura del edificio. Debe de haberse los dejado aquí. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo se los dejó? Vale, estos otros fallos. Dice el obispo Monroy usó estos gemelos. ¿Qué gemelos? Sí, te los ha llevado. Esto no debería ocurrir. El objeto, si me lo he llevado, no tiene sentido de poderlo examinar dos veces. ¿Tiene sentido examinarlo aquí? Aquí, aquí sí. Pero no aquí. Vale, ¿puedo conectarle algo más? No. Realmente ha aparecido lo de los gemelos. ¿Qué más puedo mirar? Puerta a la sala de restauración. La puerta a la sala anexa estaba cerrada con llave y no tenía señales de que la hubieran forzado. Vale. Lo han añadido. Ah. La puerta principal de la sala de exposición. Ate la cinta a la manilla de la puerta yo mismo. Conducto de aire caliente. Vamos para allá. Los tornillos que sujetan la rejilla que cubre el conducto de aire están increíblemente oxidados. Eso significa que nadie los ha sacado de ahí en mucho tiempo. Entonces el ladrón no ha podido entrar por ahí ni salir. Aunque no sé quién cabría en ese agujero, en ese hueco tan pequeño. No, 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 no. No sé qué más mirar. Cristales rotos. Ah, no los había visto. Cristales rotos encontrados en el suelo. Ah. Qué descuido que alguien haya dejado estos cristales rotos sin ocuparse de ellos. Nada más. Espérate, aquí. Acabo de ver algo. Acabo de ver algo. Claraboya. Se supone que la claraboya está en el techo. ¿Por qué pone claraboya interactuar a usar? Espérate. Vale, he añadido los cristales. Los cristales vienen de la claraboya. Ah. Una claraboya con vistas a la noche. Podría haber entrado alguien por ahí. Están rotos. Parece que estén rotos. Pero aquí pone usar. Usar los gemelos. Ajá. Quizá los gemelos tengan alguna utilidad. Parece que esta ventana se puede abrir, pero las telarañas que atraviesan el marco sugieren que hace tiempo que nadie lo ha usado. Creo que tengo todas las pruebas que necesito para proceder. Caballeros, he llamado a la policía y pronto estarán aquí. ¿Qué puedo hacer mientras tanto? ¿Aún tiene la llave maestra? Por supuesto. Aparte de mí, solo usted ha tenido acceso a ella. No la pierda de vista. Creo que el ladrón puede ser uno de los invitados presentes. Vale, a ver qué ha añadido la claraboya, ¿verdad? Vale, puedo enlazar algo. ¿Ves? Pero ahora es más difícil. Evelyn tiene aún la llave. ¿Ha estado custodiando la llave con su vida? ¿Panduas el Warbeck? Este es las arañas intactas que van del marco de la claraboya al cristal. Lleva muchísimo tiempo sin abrirse. Vale, ¿qué dos cosas puedo enlazar ahora? Tiene que ser algo nuevo. Porque hace un momento con la claraboya no podía enlazar. Eso significa que tiene que ser lo último. Lo de la llave. Junto con la sala de restauración se necesita una llave para acceder. He concluido que el ladrón debía de estar muy bien preparado y entró por la sala de restauración usando una llave para acceder a la sala de exposición. Habrá quien lo considere un golpe de suerte, pero yo lo llamo un golpe de ingenio. Parece que la llave de la sala de restauración es la clave para este crimen. ¿Podría Mademoiselle Warbeck estar implicada? Vale, esto está completo. Completo. ¿Y ahora qué? Monsieur Hastings, le voy a plantear una pregunta. Si Mademoiselle Warbeck aún tiene la llave maestra... ¿No es ella también sospechosa? Genia. Bien, vale. ¿Por qué Evelyn no es sospechosa? Tengo que elegir dos de estas tres. En la primera es el jarrón derribado. ¿Alguien tropezó con el jarrón por accidente? El ladrón no sabía cómo estaba colgado el cuadro. Hasta me atrevería a decir que el ladrón tenía muy poco conocimiento de cómo habían colgado el cuadro. Cuadro robado sin consideración. Van a ser estas dos. ¿Por qué? Es improbable que Mademoiselle Warbeck sea la ladrona. Al auténtico ladrón no le importaba el museo ni lo que colgaba de sus paredes. En algún momento de las festividades de esta noche, le sustrajeron la llave del bolsillo y la usaron en la puerta de la sala de restauración sin su conocimiento. Si encontramos al carterista, descubriremos al ladrón del cuadro. Primero, debemos registrar la sala de restauración. Atención, por favor. Soy el detective Hércules Tuarot de la policía belga. Se me asignó la protección del cuadro de la Magdalena Penitente en su viaje de Londres a Bélgica. La desaparición del cuadro ha truncado la celebración de la gala. Por tanto, considero que mi deber está incompleto. Falta una O ahí. Ah, no, incompleto. Está en francés. Lo ha dicho en francés. Con su cooperación, les pido que permanezcan todos en el edificio. Detendo hablar con todos ustedes individualmente. Si yo fuera el ladrón, sin duda estaría preocupado tras semejante discurso. Me pregunto si... Quizá debería dejar que realice usted el interrogatorio. Monsieur Hastings, la recuperación del cuadro también recae sobre sus hombros. Lo sé, pero quizás pueda resultar de utilidad en otra parte. Viendo qué pistas puedo encontrar. ¿Dónde pueden estar... Monsieur Hastings? Un ayudante que desaparece es lo último que necesito. Vale, nuevo mapa mental. Puedo ya enlazar tres cosas. Debo reducir el número de sospechosos determinando posibles ventanas de oportunidad. Hay uno o más invitados que salieron y regresaron del salón principal en ese margen de tiempo. Debo tenerlo en mente, pues sí. A ver, la actriz y su marido se pelearon. Ella se fue. Y él se quedó. Podría ser que entre los dos haya un complot para robarlo. Dada la complejidad del crimen, puede que necesite usar pruebas para varias deducciones. Manos a la obra, mis pequeñas células grises. Anda, esto es nuevo. Vale, esto es una línea de tiempo. El cuadro está protegido. Una fecha y horas posibles interesante. Irene y Johan salieron del ala oeste antes del incidente del Champagne. Los movimientos de Mademoiselle Kurt Smith y Monsieur Christensen antes de su desacuerdo. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mezclar? Ah, mira. Vale. Johan entró en el ala oeste tras el incidente del Champagne. Monsieur Christensen fue a limpiarse tras el incidente del Champagne. Claro, el incidente del ataque al corazón. Podría ser una distracción, ¿eh? Irene y Florence volvieron a la sala principal antes de que Mortimer se desplomase. Volvieron del balcón antes del problema de salud de Messier Ailsworth. Y a lo mejor era mentira. Por eso no quería un médico. Porque no le pasaba nada, realmente. Horace y Mortimer entraron en la sala oeste juntos. Los movimientos del obispo... Y Messier Ailsworth juntos. No me acuerdo de eso. Y aquí abajo tenemos... Betty y Johan vinieron desde el ala oeste tras el incidente del Champagne. El matrimonio volvió desde el ala oeste. Irene y Florence entraron juntas al ala oeste. Los movimientos de Mademoiselle Corsmith y Mademoiselle Farquhar juntos. Mortimer entró tambaleándose en el ala este y se desplomó mientras volvía a la sala principal. Tengo que enlazar tres deducciones, tres pruebas. Pero no tengo ni idea de cuál es enlazar. Estoy intentando pensar en... ¿Quién podría querer el cuadro? ¿Y para qué? Y puede ser que, por ejemplo, el obispo... No quería que nadie viera el cuadro y por eso lo quitó. No es para venderlo ni para quedárselo, sino para que nadie lo vea. Eso podría ser. Y los demás sí que podrían querer robarlo. Betty y Johan vinieron del ala oeste. ¡Qué enlazo! ¡Qué enlazo! No tengo información de Messier Christensen tras el incidente del champón. Vale, pues tenemos que aquí... Ah, creo que voy a tener que enlazar uno de arriba y uno de abajo. Y donde se crucen... Es una prueba. Oportunidad para Messier Christensen después del incidente del champán. No tengo información. Bien, podemos enlazar. ¿Mortimer? No tengo información de Messier Isworth antes de que se desplomase. Irene y Florence. Conversaba en el balcón con Mademoiselle Farquhar. Vale, ¿qué me dice esto? No tengo ni idea. No me dice nada realmente. Pero ya no puedo... No puedo enlazar nada más. Bueno, lo tengo aquí todavía. Sí, todavía está aquí. Puede que encuentre otras pruebas y tenga que enlazar alguna otra. Vale, aquí se han añadido... ¡Ah, mira! Estas tres del centro. Esta, esta y esta se han añadido aquí. Estas tres que están añadidas aquí. Oportunidad para Mademoiselle Korsmith antes del incidente del corazón. Oportunidad para Messier Isworth antes del incidente del ataque al corazón. Y oportunidad para Messier Christensen después del incidente del champán. Tenemos esas tres. Eso no significa que los demás no pudieran tener alguna oportunidad. Ahora que tengo que ir hablando uno por uno. ¿Dónde estaba usted? Buenos días, señor Christensen. Detective, menudo desastre tiene entre manos. Este puede ser un modo de describirlo. Quizá podría empezar a ayudarme a limpiar este desastre. Le ruego que me cuente qué recuerda de esta velada antes del robo. Pasé casi toda la velada con Betty. No me sentía muy bien. Me alegro de no haberme ido. O me habría perdido esto. No me diga que no le entusiasma un poco de la aparición de un nuevo caso. No pienso en el entusiasmo, Messier Christensen. Solo en la justicia. Veo que se toma usted muy en serio su trabajo. Recuerdo que vi al sacerdote. Obispo. Y eso. Bajó por las escaleras justo antes de que el señor Iceworth se recuperase. Quizá solo necesitaba la presencia de un hombre del clero. Hábleme del incidente del champán. Ah, vio aquello. Creo que todos los presentes en el museo lo vieron. O al menos oyeron el alboloto. Así que he quedado como el villano, ¿eh? Eso me pasa por plantarle cara a una buzona, supongo. ¿Una buzona? Hizo unos comentarios bastante hirientes sobre Betty y su carrera. Yo no podía quedarme quieto y permitir que dijera lo que se la antojase. Debería encerrarla por lo que me hizo. Está desequilibrada. ¿Optó por quedarse cuando se fue su esposa? ¿Está usted casado, detective Poro? Me temo que no. Pues escuche mi advertencia. Si su esposa, donde quiera que la encuentre, no quiere que la moleste, no la moleste. Vale, pues ya hemos hablado con Kristiansen. Con Johan. Vale, ¿a quién ahora? A Florence. Parece que los problemas los siguen, detective. Eso parece. Y cuanto antes pueda hacer mis preguntas, antes se resolverán esos problemas. Le ruego que me cuente qué recuerda de esta velada antes del robo. Vi a Betty dejar la sala principal y dirigirse al ala oeste después de toda la debacle del champán. ¿A qué cree que vino aquello? No es mi trabajo especular sobre asuntos privados como ese. Sino descubrir dónde se encuentra el cuadro desaparecido y quién es el responsable. Si hay alguien que puede hacerlo, es usted, detective. Vale, otra fuera. Eso es todo por ahora. Voy a enlazar dos cosas aquí. Betty entró en el ala oeste tras el incidente del champán. Este con este. Hola. Hola. No tengo información de Madame Allen tras el incidente del champán. Puedo enlazar algo más que sería... Horace entró en la sala principal después de que Mortimer se desplomase. Y Horace y Mortimer entraron en el ala oeste juntos. No tengo información del obispo Monjoy en el momento en el que Ailsworth se desplomó. Y supongo que lo habrá añadido aquí. Sí. Todos tuvieron oportunidad de robarlo. Vale, a ver, Irene. Mademoiselle, si tienes un... Si tienes un momento, me gustaría hacerle unas preguntas. ¿Notó algo usted fuera de lo corriente? Mire a su alrededor, detective. Lo fuera de lo corriente es lo corriente aquí. Respecto a los invitados de la gala, ¿tuvo la oportunidad de hablar con todos ellos? Conocí a esa encantadora Farquhar. La crítica de arte. Con suerte, su artículo me mostrará al fin el respeto que merezco. ¿Su conversación en el balcón fue bien? Pues sí. No estuvimos allí arriba mucho tiempo antes de que el pobre político desfalleciese. Con una suerte que hubiese un doctor presente. Y también un detective. Hay un espacio de tiempo en el que no sabemos dónde estaba. Antes de desperdiciar una excelente copa de champán sobre aquel hombre, ¿quiere decir? Esa podría ser una forma de contar la historia. No sé si yo llamaría a su intento de conquistarme una historia. ¿Estando a su esposa en la misma sala? ¿Usted cree que a un hombre de tal arrogancia le importa eso? Para él las mujeres no son más que objeto. Un día se llevará a su merecido. Vale, entonces nos mintió. Gracias, mademoiselle. Eso es todo por ahora. Nos mintió el... A ver. Johan nos ha contado... A ver si sale aquí. No, eso no lo dice. Porque puede que no tenga importancia. Johan nos ha contado... Que la copa de champán se la tiró... Porque insultó a su esposa. Creo haber entendido eso. Pero no es por eso. Es porque intentó... Intentó ligar con ella. Y ella se enfadó. Vale, Anastasia. Buenas tardes, mademoiselle Babin. Por favor, detective. Aún son necesarias esas formalidades. Lo que para usted es una formalidad... Yo lo considero etiqueta. Le ruego que me diga... Lo que recuerda de los acontecimientos de esta noche. Bueno, tuve el placer... De conocer a los demás invitados. Ya me siento afortunada... De haber sido invitada. La modestia es una gran virtud. Bien, mademoiselle. Me decía... Ah, sí. Nos reunimos todos... Para aquella encantadora fotografía. Y luego pasé tiempo observando... Todas esas maravillosas obras de arte. Reparé en que la actriz y el político... Volvieron a la sala principal juntos. ¿Y los demás invitados? Y al obispo Montjoy y al político... Perdone que haya olvidado su nombre. Se fueron juntos a la laeste. ¿Estaba usted hablando con el obispo... En el momento del ataque al corazón... De Messie Ailsworth? O en un momento anterior de la velada. Mucho antes de eso. Ha sido tan encantadora como siempre. Vale, ¿tenemos algo aquí que añadir? No, no, no. No hay nada nuevo. Evelyn. Madame Warbeck. Un momento de tu tiempo. Mademoiselle Warbeck. ¿Podría dedicarme un momento? Le ruego que me cuente qué recuerda de esta velada antes del robo. Estaba muy ocupada, como pudo ver. Sobre todo cuando Irene se esfumó por arte de magia. ¿Por arte de magia? O sea, ¿es artista y maga? Es una mujer de muchos talentos. Quiero decir que no la he encontrado por ningún sitio. Mejor así. Se suponía que iba a ayudarme a organizarlo todo. Vale, pero es muy, muy literal, eh. Luego la vi arrojar su copa de champán al marido de la señora Allen. Esperaba hablar con ella después, pero no volví a verla hasta que habló desde el bancón tras desplomarse el señor Icewood. ¿Qué puede decirme de los demás invitados? El señor Christiansen, el marido de Betty Allen. Tras el robo, cuando me dirigí a telefonear a la policía, estaba buscando algo en el ala oeste. Eso es todo por ahora. Yo creo que ahora sí que he añadido algo, ¿no? Sí. Aquí. Irene desapareció antes del incidente del champán. Irene y Johan salieron del ala oeste antes del incidente del champán. Y me da con que... Ahora conozco los movimientos de todos los presentes en el museo, pero aún me falta hablar con los que se fueron pronto de la gala. Vale, esto está completado. Vale, lo tenemos añadido aquí. Parece que menos Farquhar, Florence Farquhar y Evelyn, que ya la hemos descartado. Los demás... Bueno, Anastasia tampoco. O sea, puede ser Johan, Mortimer, Irene, Horace y Betty. Uno de esos cinco. Me parece que hay tres descartados en principio. Vale, voy a hablar con el obispo. Debería llamarme eminencia. Perdón. Perdón, no pretendí ofertar eminencia. Es solo que en Bélgica... No pasa nada. Nadie elige donde nafe. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Me podría relatar qué ha hecho esta noche? Si, si no hay más remedio, estuve hablando con el señor Iceworth un rato. Tiene unas opiniones muy peculiares. ¿Le importaría explicarse? Usted no estuvo presente en esa conversación y dudo que sea apropiado que lo involucre ahora. Lo que sí le diré es que estaba bastante interesado en ver el planetario desde el balcón. Se marchó y hablé brevemente con la actriz, pero se marchó buscando a su marido, subiendo las escaleras principales, me parece. ¿Dónde estaba en el momento del ataque al corazón del Mesías Iceworth? ¿Uno pensaría que descubrir la desaparición del cuadro sería lo que habría provocado tal efecto en él? Quizás sea una advertencia de que a todos nos podría pasar algo semejante. ¿Insinúa usted que eso es lo que me va a ocurrir a mí? Tu gracia ha malinterpretado lo que quería decir, pero le había preguntado dónde estaba en aquel momento. Entonces quizás debería pensar antes de hablar. Y estaba conversando con la muchacha rusa. Vale, y se acabó. Pensé que debía hacer algo útil. Y creo que he encontrado unas cuantas cosas relevantes. Bien. Iría a buscarlas ahora mismo. Ha sido muy sensato no tocándolas, para no contaminar las pruebas. No pensé en eso. Pero solo las procedé a la la oeste. Vale, las tocó. Fantástico. Las tocó. Vale, a ver qué tenemos aquí. ¿Qué? 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 Vale, se supone que ha añadido algo. No veo que haya añadido nada. Ah, sí, que ha añadido algo. Pero está completado. Qué raro. Qué raro que esté completado. Y sin embargo sigue añadiendo cosas. Vale, ¿qué me dice aquí? Me dice hablar con los sospechosos. ¿Me ha faltado alguien con quien hablar? Bastings, a lo mejor. No creo que le pregunte dónde estaba. Tengo que hablar con usted de algo. ¿En qué le puedo ayudar? En nada. En nada. En nada. No tengo nada que decir. Estoy hablando con todo el mundo. Me falta. Aquí dice que hay algo añadido. Sin embargo, cuando entro no hay nada. No hay nada nuevo. Vale, voy a volver a hablar con todos otra vez. A no ser... Aquí qué se ha añadido. Betty fue a buscar a Johan. Vale, no puedo subir. Voy a hablar con Johan. Voy a hablar con Johan. Más preguntas. Más preguntas. Adelante. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? No tengo nada que ocultar. Vale. Hoy tampoco tengo preguntas que hacerle. Tampoco. Gracias, man. Nada. You have been... Vale. Debería ir a ver qué pruebas ha encontrado Hastic. Si sirve para recuperar el cuadro, nada. Merci, madame. Pero no puedo entrar. A ver. ¿Puedo entrar en alguna... Ah, ah, ah. Que puedo entrar en la sala. A ver. Puedo entrar ya en la sala oeste del museo. Ahora sí. ¿Sí, no? Sí. Sí. Sigue poniendo a hablar con los sospechosos. ¿Aquí habrá algún sospechoso? ¿Puedo subir? No puedo hacer nada. Ahí hay algo. Esto es objeto desconocido. ¿Qué fue esto? No. ¿Para qué se usa esto? ¿Cenicero? Residuos de cocaína. Cocaína. Es obvio que uno de los invitados de hoy tiene un vicio secreto. Una tabaquera con la forma del zapato izquierdo de una mujer. Tabaquera. ¿Qué es para meter tabaco dentro? Sí, es para guardar tabaco, simplemente. No es un cenicero, pero casi. Un símbolo muy peculiar adorna la tapa de la tabaquera. FF. Debo suponer que Mademoiselle Farquaar es la propietaria, pero las cosas no siempre son tan obvias como parecen. Una pequeña cerradura en forma de corazón La cubierta trasera del libro está adornada con un emblema elaborado ¿Es simplemente decorativo? Cerrada, Mademoiselle debe de guardar la llave cerca Vale, yo creo que debería volver al museo Y debería hablar, ahora sí, debería hablar Bueno, se ha añadido algo Vale, tengo que hablar con... Con Flores No, no le vas a preguntar sobre el libro No, no entiendo Gracias, Mademoiselle No entiendo Vamos a ver si encuentras un libro FF y crees que es de ella, pregúntale No estoy segura de lo que puedo decir Gracias, Mademoiselle Habla con los sospechosos, todavía sigue atascado ahí Luego dice inspeccionar al ala oeste del museo, eso ya lo he hecho Luego habla con Evelyn ¿Me permite acceder a la sala de restauración? Por supuesto, tengo la llave Mademoiselle Di la llave Lo siento Ya lo ha dicho usted mismo, creo que será mejor no separarme de ella Pero si me acaba de decir que sí No esperaba las dudas de Mademoiselle Warbeck Debo insistir en que me permita acceder a la sala de restauración Encuentro su reticencia a permitirlo un poco preocupante, Mademoiselle Escúchame usted Soy la conservadora de este museo Y yo Señorita Warbeck ¿Quiere dejar entrar a ese hombre? Al menos a mí me gustaría que este asunto se resolviese de esta misma noche Por favor, Evelyn No dejemos que esto se alargue toda la noche ¿Evelyn Warbeck? ¿Y este quién es? Detective Inspector Harwick Evelyn Warbeck La misma Soy el Detective Inspector Harwick Me han dicho que han afanado un cuadro Menuda manera de hablar Afanado un cuadro Sí, lo han robado Detective Hércules Poirot de la Policía Belga Vale, el Museo de Bélgica y Magdalena aquí Y Joyce of London Me ha encomendado escoltar aquí el cuadro de la Magdalena Penitente ¿Cómo está usted, Detective Inspector Warbeck? Bueno, gracias por la presentación, señor Poirot Pero no tendremos su ayuda Gracias por la presentación, señor Poirot Pero su ayuda no será necesaria esta noche Verá usted No solo tengo una considerable implicación personal en esta cuestión También poseo la que es sin duda la mejor mente investigadora de toda Bélgica Qué modesto es, Poirot Sin duda Bélgica creerá que su... Que su estela perjame Que la manera de hablar de este hombre Pero aquí nos apañamos de sobra Debo insistir, Inspector No me fastidie No tengo tiempo para esto ¿Puede alguien explicar solo a este hombre antes de que me saque de mis casillas? Estimado Poirot Sé que tiene buena intención Pero quizás no sea el momento de provocar al inspector Tray bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!